Hola, espero que estés muy bien. Antes de empezar, quiero decirte que la comparativa más completa, larga y detallada entre estos dos modelos la encuentras en mi canal, por supuesto. En la descripción te dejo el link a ese video. Y este que hago es una especie de resumen para decirte a ti cuál modelo te conviene más. Si buscas un color un poco más saturado o una saturación de color un poco más elevada sin llegar a exagerar, un poco más de brillo en algunas escenas, aunque en otras escenas la diferencia en cuanto a brillo no se percibe tanto. Y si quieres un poco más de nivel de detalles y un procesador que hace un trabajo muy levemente mejor, especialmente en cuanto al manejo del movimiento y también en cuanto al nivel de detalles, pues simplemente te conviene más el QLED Q60C. Si de pronto tienes menor presupuesto o si simplemente la diferencia de precios entre ambos modelos realmente te parece muy amplia, déjame decirte que con el CU8000 podrías quedar más que satisfecho, especialmente si no eres tan amante a la cantidad de brillo, aunque como ya te dije las diferencias en cuanto a brillo en algunas escenas y modos de imagen entre ambos modelos son muy pocas, muy leves y de hecho pareciera que no existieran en algunos tipos de contenido. Entonces, si tienes menor presupuesto, si no eres amante al brillo, si de pronto quieres colores un poquito más naturales o no tan saturados, probablemente te conviene más el CU8000 y te diría que con esa diferencia de precio, mejor le compres una barra de sonido, aunque sea una económica, como por ejemplo una C450 o otra de otra marca o de la misma marca, pero de un año más antiguo, porque es verdad que el sistema de sonido en ambos modelos no es muy potente, no es que sea terrible porque por lo menos es nítido y no se percibe tanta distorsión, o de hecho diría yo que no se percibe distorsión, aún al incrementar la cantidad de volón a la máxima capacidad, pero ninguno de ellos el sistema de sonido es realmente potente ni envolvente, el resultado en cuanto a sonido entre ambos modelos es realmente muy similar, muy parejo, no percibo grandes diferencias. Ahora bien, en cuanto a los colores grises, la uniformidad de colores grises entre ambos modelos es muy similar, no hacen un mal trabajo, la cantidad de efecto de pantalla sucia es muy poca, por lo cual por ejemplo cuando quieras ver contenido con más color, por ejemplo deportes, el efecto de pantalla sucia en ninguno de estos modelos será algo molesto, el manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla, aunque ambos modelos tienen panel UVA, no me parece terrible, pero los ángulos de visión en ambos modelos sí son terribles, y se debe al hecho de que tienen paneles UVA, lo cual es normal, por ende no son los mejores para ver un partido de fútbol, cuando amigos y familiares deban sentarse alrededor de estas pantallas. Y ya mencioné que el manejo del movimiento entre ambos modelos es bueno, reduciendo considerablemente la cantidad de efecto de vibración, o conocido como efecto Jadder, pero percibí una leve mejoría por parte del Q60C, no es una diferencia gigantesca, pero por supuesto existe. En cuanto al resultado en escenas oscuras, percibí mejores resultados también por parte del Q60C, mostrando menor intensidad del efecto clouding o de nubosidad, tanto en rango dinámico estándar, como por ejemplo donde es más relevante en alto rango dinámico. En cuanto al área gaming, podría decirte que el rendimiento en cuanto a manejo del movimiento, calidad gráfica, nivel de detalles entre ambos modelos es muy similar, también sucede lo que tiene que ver en cuanto a brillo, que a veces de hecho pareciera en algunas escenas que el CU8000 tiene un poco más de brillo, pero en otras predomina el Q60C. Considero que el Q60C tiene leves ventajas, una de ellas es que el manejo del movimiento es levemente mejor, activando por ejemplo la función de Game Motion Plus, y además el Q60C cuenta con la ventaja de tener una Game Bar, y considero que la principal ventaja de esa Game Bar, son los modos de imagen que ofrece para tener mayor variedad en cuanto a colores y brillo, sin que eso afecte de forma negativa a los tiempos de Input Lack. Debes saber que ninguno de estos modelos tiene puertos HDMI 2.1, en el sentido de que no son compatibles con los 120 Hz, ni en 4K, ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con frecuencias de actualización variables. Si son compatibles con canal de retorno de audio mejorado o EARC, la cual se considera una característica propia de la tecnología HDMI 2.1, pero de ahí no tienen algo más, por lo cual desde mi punto de vista digamos que son puertos HDMI 2.0, con el enfoque para el apartado Gaming, pero aún así el rendimiento en esta área no me parece que sea malo, es más que decente, especialmente tratándose de televisores de gama baja, o como es el caso del Q60C de gama media baja. En cuanto al apartado Smart, tiene el mismo sistema operativo que es Tizen, el mismo diseño del control remoto, o conocido como One Remote, prácticamente la misma fluidez, las mismas funciones en cuanto a Multiview y compartir pantalla, la principal diferencia digamos que el Q60C cuenta con el modo ambiente, mientras que el CU8000 no, la tienda de aplicaciones es la misma, las aplicaciones varían de acuerdo a cada país, y el navegador de internet es el mismo. En conclusión, el Q60C tiene leves mejorías, colores más saturados, un poco más de brillo, mejor nivel de detalles, aunque por muy poca diferencia, rendimiento en escenas oscuras un poco mejor, y la función de modo ambiente. Si consideras que esos cinco factores son muy relevantes para ti, entonces obviamente si conviene gastar un poco más, e irse por el Q60C, pero si eso no es tan relevante para ti, quieres cerrar un poco, y esa diferencia mejor gastarla en una barra de sonido, te diría que te vayas sin pensarlo por el CU8000, así de simple. Aunque bueno, el Q60C recuerda que en el apartado gaming, cuenta con la Game Bar, y si eso para ti también es relevante, obviamente conviene gastar más, e irte por el QLED de Samsung. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal, para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones, para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.